Estás en TNE Canal 58, tu canal de negocios y eventos. Yo imagino un puente que trae progreso, que conecte la ciudad y que cuide el medio ambiente. Yo imagino un puente que nos llevará a encontrarnos y a vivir nuevas experiencias. Yo imagino un puente que me conecta a las personas que son parte de mí. En Cemento Zargos, sabemos que imaginar es el primer paso para construir grandes historias. Cemento Zargos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Pien, onda, pie, onda, pie, pie, la moto más dura, derrete, derrete, derrete. El motor que estoy, viste que no es raro, en mi taro nuevo, duro no es muy caro. Ven, compre el tuyo porque esto es lo que está, pa' que te montes bacano, un motor con calidad. Yo te lo dije mi loquita que yo no te iba a montar, en mi taro nuevecito loca no te voy a llevar. Te montaste en ese tieto y lo que saliste a ruñar, pero gracias yo le doy a Dios, tú no te vas a montar, na. Ando en mi Tauro, no me alcanza ni corre camino, ni por el retrovisor, se están viendo los vecinos. A dos, vente, si salgo tarde yo llego temprano, Tauro Turbo, la marca del dominicano. Mi Tauro, la moto que madura de aquí, mi Tauro, va a trabajar y va a salir, mi Tauro, rula y rula y por ahí, con mi Tauro yo soy feliz. Tauro Turbo, la moto del dominicano, te lo dice hermosa, la para de este lado. Mira, está el sofá, que es bala de este lado. Televiaducto SRL dispone de centros de pagos en toda la provincia de Espaillat. Visítanos en la Asociación Mocana, en la Plaza Sunrise, en la Autopista Ramón Cáceres. Comunícate al 809-578-6132. En la comodidad de tu sector, Televiaducto SRL. TN Canal 58 informa a sus televidentes los cambios en su programación miércoles, viernes y domingo por motivo de la transmisión del torneo de baloncesto superior. El programa Lo Mejor de Todo, que se transmite de 10 a 11 de la noche, se transmitirá de 11 a 12 del mediodía. Retransmisión a las 11 de la mañana, por el Canal 3. El programa Sin Rodeos con Dalia, que se transmite de 8 a 9 de la noche, se transmitirá de 2 a 3 de la tarde. Retransmisión a las 7 de la mañana, por el Canal 58. El programa Yanilda Auténtica, que se transmite de 9 a 10 de la noche, se transmitirá de 3 a 4 de la tarde. Retransmisión a las 7 de la mañana, por el Canal 3. Y los domingos, el programa Carmen Te Visita, que se transmite de 9 a 10 de la noche, se transmitirá de 4 a 5 de la tarde. Retransmisión a las 8 de la mañana, por el Canal 58. Televiaducto SRL y TNE Canal 58, apoyando el deporte siempre. El Boulevard Center es un hotel para aquellos que exigen comodidad, tranquilidad y sobre todo altísima calidad. Para asuntos empresariales y familiares, el Hotel Boulevard Center ofrece habitaciones de clase ejecutiva, dobles y sencillas, y la confortabilidad y servicios de un hotel de ahora. Internet Wi-Fi, bar, parqueo cerrado y seguridad 24 horas. Confía tu tranquilidad a nuestro personal, que saben cómo darte el mejor trato. A sólo 8 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao, en la Avenida Inver 18, en Moca, Hotel Boulevard Center. Más información, 809-578-5559. El nuevo Consejo Directivo del Cruz Recreativo de Moca ha remozado las instalaciones de la institución para el beneficio y disfrute de sus asociados. Contamos con áreas deportivas, escuela de arte, piscina para niños y adultos, un moderno gimnasio, espacio infantil, servicio de cafetería y la más exquisita comida del restaurante Don Carlo. Todo en un mismo lugar, con amplio parqueo, comodidad y seguridad. Hazte socio, renueva tu membresía o ponte al día y disfruta en familia. 121 aniversario, ahora mucho más activo. Club Recreativo de Moca, la casa de todos. Estás en TNE Canal 58, tu canal de negocios y eventos. Estás en TNE Canal 58, tu canal de negocios y eventos. Estás en TNE Canal 58, tu canal de negocios y eventos. Es el encuentro de la información, de la noticia con frescura. Así es. Porque en este programa las cosas negativas las echamos a un lado. Para un lado. Entonces ponemos lo positivo. Aquí estamos con un consomé. Y de todo, señores. Y después de darle gracias a Dios, que siempre nos permite venir aquí a compartir noche por noche. Ahora que tú estás hablando de Dios, voy a tomar unos minutitos para agradecerle a Dios y al Todopoderoso que nuestro senador de la provincia de España y su familia salieron ilesos de un accidente. Creo que la niña o el niño de Ito, su hijo, doña Rosaida, que el pasado fin de semana tuvieron un vuelco en la carretera a la altura de la viga. Y hay que ponerlo, eso hay que dar gracias a Dios, porque nada que lamentar, gracias a Dios, todos están bien y eso para nosotros es de mucho orgullo porque queremos a esa familia, estimamos a todos los hijos. Una familia que en todo el país, una familia que principalmente en la provincia de España goza de un afecto de todos, para que sepa. Enhorabuena y qué bueno que todos lo tenemos con nosotros y gracias a Dios no hubo nada que lamentar, gracias a papá Dios. Así es, hoy se llevó a cabo una rueda de prensa en el cuarto nivel de televiaducto de esta planta televisora en donde un grupo, prácticamente el 90% de los dirigentes del PLD, miembros del comité central, precandidato a diferentes candidaturas, nuestro señor gobernador dándole el apoyo a nuestro amigo y hermano, Carlos Amarante Baré, en breve tenemos esas informaciones y tú sabes que hay que darle gracias siempre a nuestros patrocinadores, Condortaxi.com, claro, claro, a todos, y sobre todo este programa no se inicia nunca sin la oración de todos los cristianos. Así es, señor director, usted es dueño, después de servicio de taxi 24-7, Condortaxi.com, la gente de la lavandería Williams, también gracias a Construcciones Díaz, Carlos Guzmán, Carlos Guzmán, de Condortaxi.com, tu gente de Peter Kong. Peter Kong, excelencia y calidad a tu alcance. Así es, también gracias a la gente buena de Cops y Bao, gente tuya, gente nuestra. Y debo decirte que con esos encuentros que está haciendo Cops y Bao un día con el barrio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Fenomenal! Felicité a Alfonso y también envié a toda la presidencia a Heriberto y a todo el equipo de Cops y Bao, le mandé unas felicitaciones porque eso es lo que hay que hacer. Así es. Las empresas no se pueden quedar atrás, también tienen que colaborar con el pueblo, con la gente, con lo más importante que son los clientes, los que van a los servicios. Sí, sí, el compartir y darte lo que tiene. Y devolver. Claro que sí. Señores, qué bueno, esta noche comienza este dúo, los Batman y Robin de la televisión, como lo dijeron a nosotros. Vámonos ahora, señor director, gracias a nombre de todos nuestros patrocinadores, Carlos Guzmán, todo por Moca, señores, pero qué corte, mano, porque ellos son artistas. Ah, que te lo sé. Nosotros somos dos artistas, pero miren eso. No, 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 no. Viendo ese look, ese toque, ese toque. Lavandería Williams en esta ropa. ¡Wow! ¡Wow, mano! Es porque la lavandería Williams es donde los artistas llevan su ropa. Claro. Porque su ropa, miren, miren. Mira, mira, mira eso. Dale ese paneíto ahí. Mira, mira, mira. Mira qué caída. Mira este concepto. ¡Wow! Lavandería Williams. Lavandería Williams. Porque es así, hay gente que dice lavandería Williams. Sí, sí, sí. Lavandería Williams. Vamos al Padre nuestro, señor director. Vamos al Padre nuestro, señor director. El reino que se usó, Señor, llego en nuestro corazón. El reino que se usó, Señor, llego en nuestro corazón. El reino que se usó, Señor, llego en nuestro corazón. Carlos, entrado de lleno ya con la bendición del Padre Nuestro. Tú sabes que la política está ahora encendida por los 48 mil kilómetros cuadrados de la República Dominicana. Pero todos los poderes. Y todos los partidos. Y todos los partidos. Mira, en la número uno, tú sabes que Hipólito dice, Hipólito Mejía, Señor Director, como usted sabe, en el recuadrito. La número uno, Hipólito Mejía dice que él va a ganar las elecciones. ¿Cómo? Sí, sí. El guapo de Gurabo. El guapo de Gurabo. Bueno, pues vamos a ver, Señor Director. Gracias, Condortashi.com. Y gracias también a la lavandería William. Atiéndeme esto. Dale para allá. El PRD va a perder. Porque la gente está harto de aprobos y de violación de las normas lógicas, de la justicia y todo este relajo que hay. Tienes que perder. Ahora, hay que trabajar. Nosotros tenemos calidad moral para hablar. Nosotros nos fuimos del PRD y de golpe llegamos a 35 y el PRD bajó a 5. Así que nosotros estamos haciendo el mejor trabajo ahora, insuflándole una dinámica diferente, sin conflictos. No tenemos conflictos, ni vamos a tener conflictos. Entonces nosotros podemos decir que tenemos una base ya con cierta experiencia para ganar estas elecciones. Y las vamos a ganar estas elecciones. ¿Viste lo que dice Hipólito? No, pero Hipólito. Sin Hipólito, Mejéa, la política de aquí está triste. Yo creo que Hipólito, porque él no ha dejado de ser como un personaje. Sí, sí. Que a uno le da como cierta... Yo gozo a Hipólito. Sí, yo lo digo. Yo lo gozo a Hipólito. Es un personaje más que todo. Vámonos ahora, señor Director, Erwin. Y usted tiene un videíto por ahí de Diloneo Valles, quien anuncia ya la rueda de prensa aquí a su entrada en el cuarto nivel de Televiaducto SRL. Y luego vamos a ver ya el desarrollo de la rueda de prensa en las palabras del presidente del Comité Municipal, el ingeniero Rafael Martínez. Así es. ¿Te gusta la temática? Bueno, señor, un abogado de prensa con todos los miembros del Comité Central de nuestro partido en la provincia, con la mayoría, y con todos los candidatos de la corriente danielista, en la dirección de leer un documento de apoyo a la candidatura del precandidato presidencial, el próximo presidente de la República, el licenciado Carlos Amarante Valle. Todo el partido, relacionado en más de un 90% en esta corriente, están respaldando la candidatura de nuestro compañero Carlos Amarante Valle. Y lo hacemos, no solamente porque es un hijo legítimo de nuestra provincia, sino porque en los lugares donde le ha tocado dirigir, ha mostrado que tiene capacidad y que tiene un programa de gobierno que le va a dar la garantía de continuar desarrollando el país. Es un hombre con conocimiento de Estado y en esa dirección eso es lo que necesita el país. Un hombre con toda la experiencia necesaria. Elvis, quiero que tú me... un videíto que tiene por ahí, porque es una continuidad de esta información que daba Diloné. Vamos a ver en ese video que tienes ahí, las palabras del ingeniero Martínez, que... Cuando lee, en la rueda de prensa ya... El documento ya, el documento oficial. El documento donde apoya a Carlos Amarante Valle. Vamos a escucharlo. Míralo ahí. Señor director. Ante la convocatoria del PLD a primarias el 6 de octubre, los miembros del Comité Central y todos los precandidatos a cargo por el Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Paillat, anunciamos nuestro respaldo total al precandidato presidencial Carlos Amarante Valle para candidato del PLD en las próximas primarias de octubre. Los miembros del Comité Central y todos los precandidatos de la provincia de Paillat. Bueno, una manera de apoyo total a Carlos Amarante Valle como precandidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí vimos muchas caras, vimos las caras de los peledeístas. Es una manera también, es una manera de fortalecer, de llamar a la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de Juan Bosch. Así es. Y lo importante es llamar a la unión, llamar a la, diría yo, a la sinergia, a este equipo de hombres y mujeres que forman parte de un partido que se ha convertido en todo un fenómeno en la República Dominicana. Así es, pudimos ver ahí entre la cara. Me llaman fábrica de presidentes. Una fábrica de presidentes. Ahí pudimos ver también parte, en su gran mayoría, de los precandidatos a la alcaldía de Moca. Vimos a Diloneo Valle, también muy activo. Vimos también a Norberto García. A Pedro Fernández. Claro, a Pedro Fernández, lo vimos ahí. También vimos al precandidato a la senaduría, Noé Camacho. Noé Camacho. Carlos Alberto. Orfalida. Orfalida estuvo ahí. Prácticamente el comité central completo en esta actividad, apoyando a Carlos Amarante Valle. Vimos parte de los medios digitales, Jordano Mora, lo vimos por ahí. Coordinando esto, estuvo Bienvenido. Bienvenido con Pres. Bienvenido con Pres. La empresa Sonomaster. Así es. También estuvo en la parte de la coordinación, Bienvenido Flores, Rafael Bueno, el Moreno. Prácticamente todo el comité central, ahí le dio el apoyo a Carlos Amarante Valle. Mira, Carlos, vámonos ahora con la siguiente información. Elvis, tiene por ahí el videíto también de la rendición de cuentas. ¿Cómo? Del doctor Ángel López. Para que la gente vea por lo menos, no el detalle de lo que hizo, ya eso viene cuando nos entreguen el manual completo, pero hoy allá se estaba realizando esta rueda de prensa, para que ustedes vean una panorámica. Vámonos allá, señor director, gracias a Copsi Bao, gracias también a Industrias Macier. La empresa grande. Para que sepa. Y ya no se dice lavandería. No, se dice Williams. Williams, señor director. Rendimos cuenta porque la ley así nos recibe. La rendición de cuentas a la ciudadanía es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otros que tienen el derecho de exigirla. Debido a la presencia de una relación de poder y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. Es una expresión de control social que comprende acciones de petición, de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública. Bueno, ese fue el acto que se llevó a cabo. Ya en los próximos días vamos a dar detalles, de acuerdo a cuando le entreguen ya el suplemento, en donde detalladamente dice las inversiones del doctor Ángel López. Bueno, es correcto. Quiero saludar a Beatriz González, que está de fiesta de cumpleaños y nos está dando el privilegio de estar viéndonos a través del canal 58 TNE, lo mejor de todo. Gracias Beatriz, feliz cumpleaños. Te deseamos este equipo que está aquí. Así es. Ya lo que saben, felicidades hoy, mañana y siempre. Yo quiero acotar ahí en esas imágenes, Carlos, que vi una falta desde el primer día, después del 16 de agosto, de los regidores. Prácticamente nada más habían los de la línea del PRM, no así los que en los acuerdos, los del Partido Reformista faltaron. Faltó Darío Jiménez del PRD. O sea, no sé qué habrá pasado cuando en todas las actividades del doctor, del doctor Ángel López. Están todos. Estaban todos prácticamente lo de la bancada. Se anotó mucho ahora. Se anotó la falta. Ahí estaba como la canción de Guaso. La ausencia se me nota. Para que sepa. Vámonos, señor director, a esta información. Ustedes saben que nuestro equipo de producción estuvo por la oficina de Yanilda Comprés. Ah, mi amiga Yanilda Comprés. La 17, Elvis, para que la tengáis. Y sobre todo, mi amigo Bardily. Que debo decirte que es un tipo productor. Excelente producción. Es un tipo chévere, un tipo agradable. Y de una manera, como nosotros lo sabemos hacer y nos gusta hacerlo espontáneo, llegamos allá en compañía de Emanuel, nuestro editor especial, nuestro programador especial, y entramos donde Yanilda a conversar con ella. ¿Tú sabes cómo yo le digo? Sin haberla llamado. ¿Tú sabes cómo yo le digo a Bardily? Yo le digo a Bardily, cuando lo veo, ¿oíste Bardily? Vamos allá. En este caso, ¿oíste Yanilda? Vamos allá, en esta sección de las celebridades. Sí, eso sí. Y estamos por aquí tranquilos, visitando a ella en la iglesia, su oficina de abogados. ¡Qué sorpresa! ¡Qué bueno! Sí, es bueno. Y más si son agradables, ¿verdad que sí? Claro. ¡Qué bueno! Miren, señores, Yanilda, compresa auténtica, en su oficina. Y ha llevado así. A mí no me gustaría que llamar. ¡Qué nerviosa! ¡No, no, no! Esto es una sección que lo estamos haciendo con las celebridades. Y tú eres la primera en ser escogida para pasar por lo mejor de todo. Yo me siento genial. Sí. ¡Qué bueno! Cuéntanos aquí, tú, ¿de qué te trata aquí, Yanilda? Aquí yo ofrezco varios servicios, como el derecho civil, el derecho laboral, hago muchos trámites ilegales, tranquilita, trabajando, aquí en otras gestiones. Y cómo tú te haces, madre, jefa de hogar, trabajo, televisión, aunque sabemos que tu compañero es un hombre que también está contigo. Sí, porque Valdi, aquí al ladito también tiene su oficina de televisión. Entonces nosotros dijimos, no, 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 podemos estar en una oficina de un lado y otra de otro. Vamos a conglomerar todo. Entonces Valdi trabaja al lado. Y a veces yo estoy trabajando en un área, por ejemplo, del derecho, y él me dice, ven, pasa para este lado a grabar un audio. Entonces estamos aquí mismo y resolvemos todo. O sea, que uno le busca la vuelta, la idea de trabajar y producir, porque ahora que estamos jóvenes, estará en el día. Claro, o sea, que la materia prima de ustedes es, aparte de la tranquilidad de Dios, la unidad familiar. Claro que sí, nos llevamos súper bien, la gente cree que no. Digo, ustedes no pelean, ¿por qué? El día entero juntos. Si supieras que realmente no estamos el día entero juntos, estamos separados, porque siempre nos divide una pared. En el canal también nos divide una pared. O sea, donde quiera que estamos, no nos estamos viendo la cara, pero sí estamos en contacto, pero la pasamos muy bien en medio de nuestras labores diarias. Qué bueno, qué bueno. Satisfecha, Yaninda, el día de hoy, desde su inicio de la creación. ¡Ah! ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! Demasiado. Yo estoy feliz, muy contenta con lo que vemos por lo lograr, y agradecida del Todo Poderoso por la gran familia que me ha dado, hermosa, y cuando llego a mi casa, eso es a comerme, esos muchachos. ¡Qué bueno! ¿Qué bueno, cuántos hijos tienes? Dos. ¡Qué bueno! ¡Ah, pero miren! Señores, pero miren qué bien. Oye, me gustó, me gustó el aspecto de la oficina, sus títulos, su reconocimiento, su mejor reconocimiento en la vida, su familia, qué bueno. Yaninda, sigue que esta sección es tranquila y espontánea. Lo mejor de todo, tú no sé, yo soy la elegida para iniciar este aspecto. Me encanta. La primera. Porque tú sabes que es lo que a mí me gusta de ti, tu espontáneas. Ya. Me encanta. No, es que yo vine de un amigo allí y dije, ah, pero ahora es lo de Yaninda, Emanuel, vamos por allá. ¿Y usted no la va a llamar? Pensaba. No, yo no tengo que llamar, ahora ella es una estrella. Y yo también. ¡Qué bueno! Amor, gracias. Gracias a ti, me sentí muy bien. ¡Qué bueno! Son dos sentimientos iguales, el suyo y el mío. ¡Qué bueno! En cámara, Emanuel, desde la oficina de Yanilda, Danilo Almanza, en esta, su primera parte en este segmento destinado a las celebridades, desde Boca para el Mundo. Continuamos. Una entrevista al estilo de Remeneu. Claro, eso es espontáneo, usted que me está viendo, puede ser una de las celebridades. Marque el 809-729-7162 y le estaremos visitando así. Yo quiero enviar un saludo especial, porque ellos son una pareja joven, pero una pareja también que envía un mensaje de unión, de trabajo y de progreso en esta sociedad que tanto nosotros necesitamos. Así es. Y de mucho valor familiar. De mucha energía positiva. Y eso vale, trabajan a tiempo completo, pero siempre tienen esa dedicación a la familia, eso vale. Un abrazo a Yanilda Comprez y a Vardely Vandigua. Así es. Mis hermanos. A que sepa. Además que trabajamos cómodo después de ello, dejándonos desde 9 a 10, ese gran público que siempre le profesa a Yanilda y a Vardely su audiencia. Nosotros, pues la cogemos de ahí tranquilo y vamos cómodos. Señor director, más informaciones en breve. En este es su programa, lo mejor de todo. Eso es. El futuro se construye con el presente. Red Nacional Comunitaria. Bienvenido Flores, Coordinador General. Amarante Presidente. El cambio para seguir avanzando. Cuando Jumbo te devuelve el 20% de tu compra escolar, ¿qué reacción produce? Eso. Eso me da un cosquilleo en el estómago. A mí se me acelera el corazón y siento que me falta el aire, profesora. ¿Y a ti con qué te da? A mí. A mí me da por salir corriendo a comprar para Jumbo. ¡Vámonos más, Jumbo! Esta vuelta a clases, en Jumbo te devolvemos en agosto el 20% de tu compra escolar para que lo utilices en septiembre. Jumbo, lo máximo. Lo dice la ciencia. La Fundación Carlos Gómez invita a la gran jornada médico-odontológica. Este sábado 24 de agosto desde las 8 de la mañana en la Escuela Andrés Bello de Moca. Más de 25 odontólogos, asistentes, técnicos y médicos especialistas. Anota la fecha. Reserva la fecha. Totalmente gratis. Sábado 24 de agosto desde las 8 de la mañana. Gran jornada médico-odontológica. Organizada por Odonto Clinic, Fundación Carlos Gómez, el Instituto de la Diabetes y el apoyo de Iverofármaco. Totalmente gratis. Moca es mi gran orgullo. Por eso me levanto cada día con el deseo renovado de dar lo mejor de mí en beneficio de todos. Los muebles y electrodomésticos con calidad, buenos precios y un servicio de primera están en Ashley Comercial. Más de 10 años con todo para el hogar. Visítanos en nuestra tienda principal en Moca, en la calle José María Michel, esquina Córdoba y en nuestras sucursales en San Víctor y Juan López. 809-577-6290 y 809-577-6382. Ashley Comercial, con los mejores precios siempre. Hey, positivo, dame mi botecito. Míralo ahí, tu botecito, el original de Macier. Y que tú pensabas que si tú me dabas otro, yo me lo llevaba. No todos los cloros son iguales. Macier es la diferencia. No tiene mercurio. Ay, no, bebé. Yo no pongo en riesgo mi salud. Macier es mi cloro de confianza. Y siempre se queda parado. Mi botecito. El cloro es macier. Abre los ojos y fíjate bien. Que el cloro sea macier. Libre de mercurio. El Comité Permanente de las Fiestas Patronales Rosario 2019 y el Ayuntamiento de Moca invitan a las jóvenes interesadas en participar en el Certamen Reina Rosario 2019 a inscribirse en el Departamento de Educación y Cultura en horario de lunes a viernes de 8 a 2.30 de la tarde. Los requisitos para participar son Edad entre 16 a 21 años Soltera Estar cursando el bachillerato Buena conducta Buena presencia Ven, participa Organizan El Comité Permanente de las Fiestas Patronales Rosario 2019 y el Ayuntamiento de Moca Si estás buscando calzados de calidad, entienda Lederstand Zapatos importados directamente desde Brasil Todo en piel Somos representantes de marcas exclusivas como Picadilly, Calvets, Sabeli, Rafarillo y Radamés Aquí las damas y los caballeros que visten con elegancia encuentran los diseños y modelos que van con la moda Calzados de calidad y fina terminación Estamos ubicados en la calle Invert, número 76, Moca, Provincia Espaillat Con el teléfono 809-578-0978 Aceptamos todas las tarjetas de crédito Tienda Leder Calidad Distinción Y garantía al alcance de todos La División Ahoja y Crédito de COPSTIVAO es mi mejor aliado a la hora de hacer negocios Aquí encuentro todos los servicios con atenciones de primera Y es que COPSTIVAO tiene varias sucursales para mayor facilidad y comodidad Contamos con una amplia gama de productos Cuentas de ahorros, cuentas infantiles, certificados financieros, préstamos y seguros Con el punto expreso Pago todos los servicios con horario especial Siempre cerca Pensando Siempre en mí COPSTIVAO Somos grandes, gracias a ti Necesitas ayuda Electromecánica y autorepuestos Neno Mecánica y electricidad en general de vehículos Ventas de repuestos nuevos y usados Talle Vicente Jaques, número 2, Barrio de Roque, Moca 809-250-8600 Misión cumplida Electromecánica Neno Y ahora autorepuestos Pégala, pégala Pégala, Coco Freddy Pégala Que está premiando el ahorro Coco Freddy Premia tus ahorros con un carro Kia Picanto nuevecito Cuatro premios de cincuenta mil pesos Y un motor ruble doscientos NZ Pa' que ahorres y ganes con todo el pie Pégala, pégala Pégala, Coco Freddy Pégala Gánate tu carro, motor, con miles de pesos Por cada quinientos pesos que incrementes en el balance de tu cuenta Moca 809-578-2121 El Batuto Que es señor Pompas Soñar es muy fácil Allí lo tienes todo Pero cuando despiertas Con esta situación económica Si tan solo consiguieron préstamo Calma En la realidad también puedes lograrlo todo Pues ya cuentas con Inversiones y Note Para brindarte esa mano que tanto necesitas Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios También compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes Donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones Todo con la más baja tasa de interés del mercado Porque Inversiones y Note Nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas Me hacía falta esa mano Calle Rosario 129 Al lado del Materno Infantil de Moca Inversiones y Note Realizando sueños Copcibao y Judith Valdés Visitan el Centro de Corrección y Rehabilitación de Lisleta En Moca E impartieron una charla de educación vial Dirigida a los internos El propósito de la misma Es contribuir con la preparación Que el centro les está proporcionando Para que en una segunda oportunidad Tengan las herramientas de respeto a la ley de tránsito Así como también Para que compartan las informaciones Y motiven a sus familiares Al cumplimiento de la misma El invitado especial Fue el licenciado Amable Guzmán Abogado conocedor de la ley 63-17 Y quien como colaborador Les acompañó en este centro Respetar la ley de tránsito Es salvar vidas Únete De frente a la educación vial Copcibao y Judith Valdés ¿Ya conoces los planes de préstamos educativos de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos? Acércate a cualquiera de nuestras oficinas y solicítalo Fácil, rápido, con las mejores facilidades de pago y baja tasa de interés Préstamos para la cobertura de gastos escolares en general Carreras universitarias, maestrías, posgrados, diplomados y hasta para el anillo de graduación Los préstamos educativos te esperan en tu Asociación Mocana La que siempre te da más Solo un 11.95% de interés anual Prepara tus maletas Que nos vamos pa' la tierra de la sabrosura Colombia Agencia de Viajes Libia te lleva a Colombia Del 8 al 13 de octubre Visita la Catedral de Sal Andrés Carne de Res en Chía Ascenso a Montserrat City Tools Excursión a Playa Blanca Asistencia personalizada Pa' Colombia con precio especial Visitando Bogotá y Medellín por 1,200 dólares Solo Bogotá, 850 dólares Contagiate de la sabrosura de Colombia Reserva tu cupo con 200 dólares en Agencia de Viajes Libia 809-578-4545 Que bueno Carlos Que continuamos en este programa Lo mejor de todo Una televisión sana Así es, amena Gracias a la gente que nos están viendo Ahora mismo Giovanni Guzmán Me lanza por ahí ya Hay que saludar también a William Guzmán Así es, así es Están siempre presentes al televisor cada noche Para disfrutar de este programa Así es, María, mi sobrina Quien acaba de llegar de los Estados Unidos También Bienvenido Pues que bueno Me dijeron algo que ya Una información muy importante Ya Sobre Navarro Ah, sí, así mismo Tú sabes Elvis siempre tan atento ahí Elvis siempre ahí listo Vámonos con la información número 16 Tú sabes que los motoconchistas y todo Y la nueva modalidad Vamos a ver ahora El precandidato por el PLD Andrés Navarro Con un trabajo fílmico Excelente, Carlos Y como siempre Está tirado a la calle Sí, sí, sí Pero esto Lo bueno de esto Es para educar Para que el motoconchista Sepa que tiene que usar Así es El caco protector Y todas las cosas Para cumplir con las leyes de tránsito Y haya menos accidentes Y esto es muy bueno Esto es una Una iniciativa muy importante Para informar Sobre el caco protector Y todas las cosas Vámonos allá En este trabajo Que nos envían Desde Andrés Navarro Presidente En la romana Miles de personas Están uniendo a una causa común La causa de estar Frente a frente A un nuevo presidente Navarro Yo soy motoconche Estoy face to face con Navarro Soy estudiante Y estoy face to face con Navarro Soy estilista Y estoy face to face con Navarro Somos una familia Y estamos face to face con Navarro Nuestro futuro está asegurado Face to face con Navarro Nosotros los agentes inmobiliarios No podemos inventar Nosotros fuimos respaldados Por este gobierno A favor de la ley De inversión extranjera Ahora necesitamos Un relevo confiable Una persona que esté Frente a frente a nosotros Una persona que esté Rostro a rostro a nosotros Por eso yo hoy estoy Face to face con Navarro Soy promero Face to face con Navarro Papá Face to face Face to face Face to face con Navarro Mira yo siempre he dicho Que esta Me gustó mucho El comercial de la niña Al final Si al final Papá Face to face Y lo que nos gusta también Es la espontaneidad de todo Y siempre dije Que en este trayecto De la pre campaña Los spots Lo han sabido Lograr también Que ya lo que es La tradicional Forma de hacerlo Ya desapareció Ha desaparecido Y mira ahí Que bien Que bien Sobre todo educativo Así es Y con un poquito de De pueblo De vivencia Que bueno De lo que está sucediendo Eso es importante Así es Gracias a la gente Del equipo De Navarro Que nos hace llegar Estas informaciones Tú sabes Carlos Que nos pasó Algo Aquí Digo nos pasó Porque fue al sector De la comunicación Ramón Romero Sabes que es un comunicador De data Bien El concepto que tú tienes De Ramón Romero ¿Cuál sería? Bueno Yo pienso que es de la comunicación Sí Pero también Es un hombre de la ley Un hombre que forma parte Como abogado de la justicia Así es Él fue Él fue Junto a su familia Este fin de semana Sí Este fin de semana Carlos Maltratado Una patrulla de la policía Pues en la calle Colón con Osto Lo paran Y oye Fue algo Realmente Desmoralizante Y sobre todo Él mismo fue A decirle ahí Al policía Que después que pasa todo Le dice No te dimos lo tuyo Sí Según versiones de él Sí No te dimos lo tuyo Porque Porque tú estabas Con la familia Así es Nosotros queremos Que ustedes sean también Testigos De esta información Rueda de prensa En donde los gremios De la comunicación Le dieron todo el apoyo Al igual que los colegas También de él Por parte de los abogados Ahora hay que reconocer La receptividad Muy buena Que nos recibió allá El comandante De la plaza De la policía nacional Aquí en Mojo Que el coronel Claudio González Y yo te digo algo Danilo Se han dado muchos casos Aquí Y yo pienso Que hay que poner Un stop Un party Porque se está abusando Con lo Con lo más importante Que tiene Este pueblo Que es su gente Así es Y según nos explicaba Romero En su nota de voz Y allá De la manera Que lo encañonaron Frente a sus hijos Y luego le dicen Oye Por tus hijos Es que nosotros Te perdonamos Pero lo tuyo viene Según Romero Vámonos a ver Allí esta información Señor director Eran más de seis Solamente cuatro Eran atrás Más los que llegaron Alante Con el supervisor Que nosotros Que nos demontáramos Que éramos atacadores Y da pena Que dijeran Que nadie Lo conocía Y mucho menos Mucho más Me da pena Que ese oficial Que lo conozco De desrazo Y que me conoce De desrazo No se demontara Como supervisor De la camioneta Para ponerle fin A ese problema El periodo medial Inmediatamente Al tomar el control Como presidente Del colegio de abogados Y presidente Del colegio de notarios En la provincia Espaillat Nosotros nos sentimos Triste No indignados Triste Que ocurran Situaciones Que se vayan Incluso del control De los jefes De mando Tenemos dos Dos miembros policiales Sometidos A la acción De la justicia Por el abuso A ciudadanos Pero nosotros No apoyamos Ese tipo de actitudes Inclusive Solo miembros policiales Todavía no han podido Pagar la fianza Y están Detenidos aquí Y serán enviados Si no la pagan La fianza Serán enviados A operación especial Es prueba de eso Que nosotros Siempre Lo que queremos Darle calidad De servicio A ciudadanos Y se vuelven A la investigación Los culpables Van a ser Sancionados Recuerden Nosotros Reglamentos De las leyes Dominicanas Cuenten con eso Nosotros Damos respuesta Y te comprueba Todos los policiales Que estuvieron ahí Que cometieron esos hechos Van a pagar O lo que hicieron Cuenten con eso Nosotros entendemos Que si eran por lo menos Siete unidades Eran 14 policiales Lo que sea Más La investigación Pero que resulta Que resulta Nosotros no queremos Y confiamos en usted Inmediatamente Pasó el hecho Llamé Al coronel De Uruguay Se lo informe Me dijo Era así Así Más o menos Le dije Sí Más o menos Desde antes Pero yo soy Lo que entiendo Que el capitán El supervisor Tiene que saber Cual era el policial Que estaba Tres no eran Amor Romero Romero ¿Está ahí El policía Que te encañonó? No, no No está ahí Y no eran tres Eran más de seis Ojalá sean diez Ven Otros La calidad también De gremio Ustedes han visto aquí La multitud Que hemos venido A apoyar a un compañero ¿Por qué hemos venido? Porque él ha sido Siempre Muy solidario Con todos Con la policía Con los abogados Con los comunicadores Nosotros venimos Para acá Directamente Sin dormir casi Bueno Ahí está Está fuerte Y ahí está Sí Un momento Donde Sigue Y irá Demostrar El comandante De Moca El coronel Claudio Moquete Que es Apegado A la ley Y el orden Tengo Entendido De que El grupo Romero Su esposa Los representantes Le dieron por lo menos Un plazo Para que presentara Todas las patrullas Completas Incluso al policía Que Encañonó A Romero Según los informes Del mismo Del mismo Del mismo licenciado Romero Y de no ser así Pues se van a querellar Contra la patrulla Policial Yo estoy Voy a decir algo Aquí Comprometedor Y lo voy a decir Responsablemente Le he dicho A mis hijos Que si una patrulla Lo para por ahí Y quiere revisarlo Le he dicho yo Atento a mí Encuérese Y busco una gente Y vos Sé Porque aquí Están pasando cosas En este pueblo Que no pueden suceder No es el hecho De que haya sido Romero Que de la comunicación Es a ningún ciudadano ¿Cuántos Ramón Romero No aparecen así? A diario Que le hacen lo mismo A diario Lo que pasa es que Ramón Romero Tuvo la virtud De que Dios lo dotó Claro De que fuera comunicador Y abogado Claro Pero ¿Cuántas personas No andan así en las calles? Y Estamos Atención Coronel Guau mano El cuartel De Moca No pega una Coronel Cuando no es una Es otra Y su intención Puede ser buena Pero sus agentes No están cumpliendo Uno de los cinco Mejores coroneles Que han pasado por aquí Con una gestión Muy buena Pero coronel Coronel Que no permite Que le dañen Su trabajo Su hoja de servicio Es así Bueno No vamos en otra información Tú sabes que El 16 de agosto Se eligieron Las autoridades A nivel de los municipios Y todo Y aquí en Moca Vámonos señor director A la número 7 La sala de regidores Del ayuntamiento de Moca Elige A unanimidad Lo que estaban ahí ¿No? A José Abel ¿A que no estaban todos? No Yo creo que no estaban todos Como me dijeron Vamos a ver allá En el día de hoy Vamos a Someter un único Que es La elección De un presidente Al colega Arregló José Abel A la presidencia Y al colega Arregló Edi Ben A la vicepresidencia Nosotros proponemos Esta meta Para que sea Consensuada De manera unánima Para que nosotros Podamos ser Un periodo igual Como el que pasó Donde hubo una armonía Nos eligió De manera unánima Consensuada Por el colega Ramón Y también por el colega Lamberto Que los empreses Levantamos su mano de ley Aprobado Trece de trece Así es que Continuar los trabajos Que ha venido realizando El consejo En apoyo a la administración De Daniel López Y complacido De las compañías Que van a tener En el proceso De nuestros colegas De Edi Peña Trata de fusionar Y generalmente se siente Que hay Una integración real Entre la sociedad La sala capitulada Y la Lo que eran Los empresarios Del ayuntamiento Bueno Ahí está José Abel Presidente Del consejo de regidores Y el empresario Edi Peña Vice Bueno Nos vamos Señor director 1045 Pequeño corte Si, si Pequeño corte Con los patrocinadores No sin antes Invitarles El 30 De este mes El 30 De este mes Ya estamos A las calles De nuevo Estamos A las calles Estaremos presentándonos En La Paila Ok En La Paila En un super concierto Cena y disfruta De las canciones Del cantante del cantante del pueblo En La Paila Y este viernes Ya se hizo El contrato formal Estaremos presentándonos De la finca Perfecto Hey que bueno Sobre eso Quiero hablar luego Y esperen en octubre En octubre La mayoría De la mayoría De edad De Danilo Almanza En los medios De comunicación Octubre Se va a remenear Totalmente Así es Vamos allá Señor Vamos allá Hoy en día La seguridad Individual y colectiva Es una necesidad De primer orden En Armería La Mocana Ofrecemos asesoría Todo tipo De escopetas Y cartuchos Además de un surtido De accesorios Para empresas De seguridad Guardianes Y personal Adaptados A su presupuesto Más de 25 años De servicio Y acreditaciones Nacionales E internacionales Estamos en Moca En la calle Antonio Guzmán 117 Plaza Sunrise Y en la avenida Inver Esquina Antonio De La Maza 809-578-5588 Armería La Mocana Somos tu más Segura protección Los primeros Cuatro ganadores De la promoción Pégala con Concredi Están felices Cada uno Se llevó 50 mil pesos A todas las personas Que participen Y se pongan A ahorrar En nuestra cooperativa Concredi Que con ella Si se puede Le hacemos el llamado Al pueblo Mocano Y a todos los socios Que han apoyado Nuestra cooperativa Para que sigan Concursando Y apoyando Las que quedan Todavía dos premios Más Pero esto no termina Aquí El día 9 de octubre Terminamos la rifa Con este motor Y este carro Kia picanto Nuevecito Sigue participando Tu confianza En cooperativa Si estás buscando Calzados de calidad En tienda Lederestand Zapatos importados Directamente desde Brasil Todo en piel Somos representantes De marcas exclusivas Como Picadilly Calvet Zabeli Rafarillo Y Radamés Aquí las damas Y los caballeros Que visten con elegancia Encuentran los diseños Y modelos Que van con la moda Calzados de calidad Y fina terminación Estamos ubicados En la calle Invert Número 76 Moca Provincia Espaillat Con el teléfono 809-578-0978 Aceptamos todas Las tarjetas de crédito Tienda Leder Calidad Distinción Y garantía Al alcance De todos El comité permanente De las fiestas patronales Rosario 2019 Y el ayuntamiento De Moca Invitan a las jóvenes Interesadas en participar En el certamen Reina Rosario 2019 A inscribirse En el departamento De educación y cultura En horario De lunes a viernes De 8 a 2.30 de la tarde Los requisitos Para participar son Edad entre 16 a 21 años Soltera Estar cursando El bachillerato Buena conducta Buena presencia Ven Participa Organizan El comité permanente De las fiestas patronales Rosario 2019 Y el ayuntamiento De Moca La fundación Carlos Gómez Invita A la gran jornada Médico-dontológica Este sábado 24 de agosto Desde las 8 de la mañana En la escuela Andrés Bello De Moca Hola Soy el doctor Francisco Vázquez Queremos invitarle A nuestra gran jornada Odontológica médica Que sostendremos El sábado 24 de agosto En la escuela Andrés Bello A partir de las 8 de la mañana Anota la fecha Reserva la fecha Sábado 24 de agosto Desde las 8 de la mañana Y todo será Gráfico En sentido general Así que esperamos Consistencia Esta actividad Contará con el apoyo De la fundación Carlos Gómez El Instituto Mocano De la Diabetes Y OdontoClin Los esperamos Y el apoyo De Iberofármaco Totalmente gratis Los muebles Y electrodomésticos Con calidad Buenos precios Y un servicio De primera Están en Ashley Comercial Más de 10 años Con todo para el hogar Visítanos en nuestra Tienda principal En Moca En la calle José María Michel Esquina Córdoba Y en nuestras sucursales En San Víctor Y Juan López 809-577-6290 Y 809-577-6382 Ashley Comercial Con los mejores precios Siempre Adis ¿Sí? ¿Por qué prefieres El cloro Macier? Es que no todos Los cloros son iguales Macier es la diferencia Porque está 100% Libre de mercurio Yo no pongo en juego La salud de mi familia Macier es el único Cloro confiable El que siempre uso en casa El cloro es Macier Abre los ojos Y fíjate bien Que el cloro sea Macier Libre de mercurio Por nuestros 40 años Te estamos regalando Un bono de 40 mil pesos Para tus compras Así celebramos En construcciones días Aquí no cerramos La feria Tu solar Tu casa Tu apartamento Apártalo ahora Y completa el inicial Desde 4 meses Hasta un año Estamos de fiesta Y por eso Y por tu confianza También estamos de feria Durante todo Nuestro aniversario Tenemos lo que necesitas Para entregar hoy O para mañana Con las mejores facilidades En la entidad bancaria De tu preferencia Y todos califican Infórmate más En el 809-578-2560 O visítanos en Villa Emily En el Caimito La Piragua Moca La división Ahoji Crédito De Copsivao Es mi mejor aliado A la hora De hacer negocios Aquí encuentro Todos los servicios Con atenciones De primera Y es que Copsivao Tiene varias sucursales Para mayor facilidad Y comodidad Contamos Con una amplia gama De productos Cuentas de ahorros Cuentas infantiles Certificados financieros Préstamos Y seguros Con el punto expreso Pago todos los servicios Con horario especial Siempre cerca Pensando Siempre en mí Copsivao Somos grandes Gracias a ti Residencial Estanza Es un proyecto urbanístico Exclusivo Con la mayor calidad Y garantía Para tu inversión Servicios básicos Áreas verdes Y recreación Separa tu solar Con solo 5 mil pesos De inicial Y facilidades Hasta 10 años Para pagar En el centro Entre Villa Esmeralda Y Residencial Eurípides Moca Una oportunidad Que no debes perder Ven A formar parte De este proyecto Y realiza con nosotros La inversión De tus sueños Llámanos Al 809-578-2818 Residencial Estanza Soñar Es muy fácil Allí lo tienes todo Pero cuando despiertas Con esta situación económica Si tan solo consiguieron préstamo Calma En la realidad También puedes lograrlo todo Pues ya cuentas con Inversiones Y Note Para brindarte esa mano Que tanto necesitas Préstamos comerciales Personales De vehículos Hipotecarios También compra y venta De dólares Seguros para vehículos Y agencia de viajes Donde te brindan La opción De financiar Tus vacaciones Todo con la más baja Tasa de interés Del mercado Porque Inversiones Y Note Nació para ofrecerte Esas facilidades Que tanto necesitas Me hacía falta Esa mano Calle Rosario 129 Al lado del Materno Infantil de Moca Inversiones Y Note Realizando sueños Necesitas ayuda Electromecánica Y autorepuestos Neno Mecánica y electricidad En general De vehículos Ventas De repuestos Nuevos Y usados Calle Vicente Jaques Número 2 Barrio de Roque Moca 809 250 8600 Misión Cumplida Electromecánica Neno Y ahora Autorepuestos 10.55 Levantamos Carpamento Bueno Hemos llegado A la parte final De este programa Que es El glamour De la televisión Así El yes Del glamour De la mocanidad Ya lo hemos ido cogiendo Y hermanos Ya usted sabe Buenas noches Buenas noches A todos ustedes Buenas noches a todo el equipo De este programa Elvis Gracias a todos los camarógrafos Todo el equipo completo De este programa Buenas noches Duerman bien Y ahora Buenas noches Ahí Y ahora Ahí Bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!